Vos no compro más, gordo, tráeme la plata porque yo ya te dije, yo un gil no soy un gil. A mí me traes la plata como sea, gordo, no sé cómo haces. Y vos sabés que ahora yo ya conozco tu casa todo, yo veis que ahí, la próxima vez va a haber caché. Yo no soy esos giles, vos te confundís, te salió bien una vez, te salió dos veces una vez. Conmigo no jugás, gordo, conmigo no jugo, gordo, ¿entendés? Conmigo que hiciste cagar a mí, vos te salió mal la jugada, gordo, te salió mal la c... Casi tu familia está asustada, tu familia, gordo, ¿eh? Y yo tengo que pagar 50 lucas que a mí viene de multa, gordo, 50 lucas, ¿por qué tengo que pagar 50 lucas, gordo, gordo? Dos patentes no me pagaste, gordo, ¿entendés? Vos buscate esto, gordo, ¿entendés? Porque yo como fui legal, vos sos el que me querés cagar. Yo no soy mercier, gordo, yo no soy esos giles, gordo. Vos me echas muy yate, gordo. Yo el martes quiero la plata, gordo. Porque vos, gordo, me echas muy yate, vos me dijiste que solamente dos patentes.